El Cariño Grande Ecuador, para España y el mundo, te canta Elizabeth Almache El Cariño Grande Estoy triste porque tú te vas mi amor, no te vayas te lo pido por favor Pues tu partida me destroza el corazón, a Dios le pido no reemplaces a mi amor Pues tu partida me destroza el corazón, a Dios le pido no reemplaces a mi amor Y si te vas mi amor, ¿a qué me aferro tanto? A tus ojos que no me miran, o a tu corazón que no es mío Adiós, adiós, vida de mi alma, adiós, adiós Te vas dejando destrozado un corazón Adiós, adiós, vida de mi alma, adiós, adiós Te vas dejando destrozado un corazón Y si te alejas por un porvenir mejor Regresa pronto, te lo pido por favor Y si te alejas por un porvenir mejor Regresa pronto, te lo pido por favor Y con mucho cariño Y con mucho cariño, allá en España Fernando y Evelyn Titoaña En el local, mil amores Elisabeth Tampache Elisabeth Tampache Estoy triste porque tú te vas mi amor No te vayas, te lo pido por favor Estoy triste porque tú te vas mi amor No te vayas, te lo pido por favor Pues tu partida me destroza el corazón Adiós, me pido, no reemplaces a mi amor Pues tu partida me destroza el corazón Adiós, me pido, no reemplaces a mi amor Y quiero dedicarme a este trabajo musical Con todo mi corazón para mis padres queridos Miguelito y Fabiola Tobacco Adiós, adiós, vida de mi alma Adiós, adiós, te vas dejando destrozado un corazón Adiós, adiós, vida de mi alma Adiós, adiós, te vas dejando destrozado un corazón Por tu recuerdo ahora tomo más y más Vivo en cantinas tratando de olvidar Por tu recuerdo ahora tomo más y más Vivo en cantinas tratando de olvidar Dices, te alejas por un porvenir mejor Regresa pronto, te lo pido por favor Dices, te alejas por un porvenir mejor Regresa pronto, te lo pido por favor